¿Pero el tuyo qué col es? Ah, el problema no eres tú. Venga, veremos el tema también. ¡Corte caco! Saliste rochito. Bien rochito, además. Menudo cortecito. CR7. Bien facherito, ¿eh? Una locura. Tiene hartas visitas. Igual va creciendo. Sí, sí. Está cheta, ¿eh? Está cheta. ¡Harta visita, pichica! Es un cumbión, ¿no? Se está pegando. Me alegra bastante. ¿Qué significa caco? Perdonad, ¿eh? Que no soy un boludo ni un ahuevonao. Soy un gilipollas español. Pero no sé lo que es caco. Corte caco. O sea, supongo que es como fachero o algo así. Pero... Eh... Supongo. Es RKT, claramente. ¿Qué es caco? ¿Alguien me lo puede aclarar? Corte caco. O sea, más o menos sé lo que puede significar, obviamente, pero... Si no hemos de decirlo, busco, ¿eh? Fachero sería. Fachero. No lo había escuchado nunca. Corte caco. Yo la voy a bajar para el barrio en taco. Corte que le caben los guachitos del salmado. Un atrevido lleno de berretines. Arranqué pa'l centro a comprar un perfume anti-heal. Si le pican que se rasquen, pero rocha de silen. Un perfume anti-heal. ¡Gol! ¿Cómo se baila en la cumbia? No tengo ni idea. RKT con cumbia. El pianito así me parece instrumento de puto chat. O sea, es una locura. Ese pianito así que es como la guitarra... It's God, cabrón. Está guapísimo, tío. A mí que me mola bastante de este rollo es Supermercados. Con estos sonidos así tan estridentes, tan característicos. A mí me encantan. Son... Supongo que es vieja escuela, ¿no? Más que otra cosa. Supongo que los conocéis. Supermercados. Ese cinte con Che Tu Madre me mandó a la chucha. Está duro, ¿eh? El cinte. Escuchando de la planta J-Ray al BM. J-Ray al BM. J-Ray al BM. Bueno, Ray, supongo que lo conocéis también. A Ray. Está también haciendo bastante este tipo de música. Podría ahí tirarle el remix, ¿sabes? Para hacérselo. Yo... Creo que podría estar guay. Solo falta que pongas el gif del marcianito verde bailándome copas de las figuras. Es muy de ese rollo, ¿eh? Go, tío, la verdad. Buen tema, buen tema. Esto, por ejemplo, se pone en las discotecas o en los chabolos o... Yo qué sé cómo se llaman en los... Tienen un nombre, tío. Los guateques. Yo qué sé lo que hacéis ahí. En un sitio de fiesta. Se pone tipo este tipo de música. En plan... Hay sitios que son de cumbia y arcaté y otros que ponen reggaetón o... O ponen sobre todo las dos cosas. Porque yo entiendo que eso... Sí, Ray normalmente se pone esas músicas. Pero hay garitos que solo ponen, por ejemplo, cumbia. Como una discoteca o un boliche, ¿no? Boliche lo llamáis. Ahí, ¿no? Porque aquí en España, por ejemplo... No hay, tío, de eso, ¿sabes? Y me mola que haya, en verdad, sitios en el mundo que la música de fiesta no sea solo reggaetón, tío. Porque es muy bailable este tipo de música. Pero aquí en España, como no hay cultura apenas de este tipo de géneros y tal... Pues es imposible encontrarte en ningún sitio donde pongan algo así. ¿Cuál es tu estilo de música? A ver, generalmente... Cualquier cosa. O sea, no soy tampoco súper fan de ningún género, ni súper hater de ninguno. Quizá con el que menos conecto últimamente es el reggaetón, porque es algo muy poco de fiesta. Pero en general me gusta cualquier cosa. Siempre lo digo. Es que, por ejemplo, os podría decir, mis géneros favoritos, el rap, el trap, yo qué sé. Pero si eso va a impedir que alguien, como su propia música no es rap y trap, pues como que alguien no me pase su música porque no son de esos géneros, pues por eso no me gusta decirlo, ¿sabéis? Que me gusta el rap o el trap. Es que en general me pasa en este canal un montón de música distinta, de un montón de géneros. Y me mola prácticamente todo. Siempre y cuando sea buena música me da un poco igual. O sea, que por eso no me gusta tampoco decir, ah, a mí me gusta el rap. Porque quizá hay peña que no... que su propio tema no es rap, es lo que sea. Y dice, bueno, pues ya no se lo mando, ¿sabes? Me jodiré que alguien no me pasara un tema que a mí ya realmente me pueda gustar porque yo haya dicho que me gusta solo el rap o el trap. O sea, realmente escucho de todo. Pero es verdad que si hay algún género que escuche más, quizá sea el rap, por ejemplo. Pero bueno, ya está. Eh, wow, no hay combi allá. No, no. La verdad es que cero. Cero, 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 pero que cero. Que este género desconocido. Yo lo conozco un poco por... Bueno, siempre he sido bastante seguidor de lo que es la escena argentina. Por tema de que me volaban mucho las batallas, quinto escalón y todo el rollo. Y siempre he sido muy seguidor. Ahora estoy bastante desconectado del mundo de las batallas. Desde hace tres o cuatro años apenas miro nada de batallas. Pero, coño, obviamente todos los artistas que han salido de ahí, todo esto, la escena en general argentina, la he seguido un montón y tal. Y obviamente yo conozco. Pero es raro que alguien conozca. O sea, yo soy más un bicho raro que otra cosa. En general, nadie de España sabe lo que es la cumbia prácticamente. Pues nadie, ¿no? Tampoco tan exagerado, pero... Muy poca gente. Es como la bachata, quizá algún día se pegue en esta música en España. No, sí puede ser. A ver si la música está guapa, pues va a llegar, ¿sabes? Eso obviamente. Alex Ponce. A ver, teníamos Empty Funk y luego Alex Ponce. Nuke. Oye, me alegro de que te haya llegado también este tema, tío. La verdad es que está guapo y si tienes alguno nuevo, pues... Pásalo por aquí.